El valor económico del trabajo no renumerado en labores domésticas y de cuidados en el 2020 tuvieron un valor que asciende a 6.4 billones de pesos equivalente al 27.6% del PIB. La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados son realizadas por las mujeres, lo que corresponde al 77% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades y al 76% del valor económico. Para ponerlo en perspectiva, el trabajo que hacen las mujeres mexicanas al interior del hogar, como cuidar a los hijos, lavar, planchar, cocinar, trapear, etcétera, económicamente es similar a lo que aportan la Ciudad de México y el Estado de México al Producto Interno Bruto. Evidentemente no es poca cosa. No obstante, el trabajo que realizan las mujeres en casa no es renumerado y muchas veces es minimizado. Además, cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, lo hacen en condiciones desfavorables, porque generalmente tienen la carga de trabajo doméstico y de cuidado, de ahí que buscan empleos más flexibles, donde no tienen seguridad social ni prestaciones de ley. Aunque la participación de las mujeres en el ámbito laboral ha aumentado, ganan 34% menos que los hombres, aun cuando el empleo y la educación son similares. Por otro lado, las labores del hogar no se han repartido igualitariamente con los hombres, lo que origina una doble jornada laboral, es decir, la suma del trabajo renumerado más una jornada no retribuida, que está dedicada principalmente a las tareas de la casa y al cuidado de las hijas, hijos, personas adultas mayores y con discapacidad. La distribución inectativa del trabajo del hogar y una inserción desigual al mercado laboral provocan que las mujeres interrumpan su carrera profesional, limiten sus posibilidades de desarrollo, empoderamiento económico y calidad de vida. Por ello, es fundamental la relevancia, es de fundamental relevancia el dictamen a discusión, en el cual se establece que en caso de divorcio o separación los cónyuges están obligados a presentar al juzgado un convenio en que señale la compensación que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido, compensación a la que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio haya dedicado preponderantemente el desempeño de su trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. Al día de hoy, el Código Civil Federal prevé que al admitirse de una demanda de divorcio, salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre. Es decir, no da lugar a que cada caso particular, dada la situación familiar en lo individual, se determine con quién debe estar las y los hijos del matrimonio durante el juicio, sino que se da la preferencia automática a las madres. En muchos casos, esta decisión puede coincidir con el interés superior del niño o de la niña, pero lo cierto es que una regla dictada en lo general para casos que deben resolverse en lo particular, no necesariamente atiende al interés superior de las y de los niños involucrados. La Constitución en su artículo cuarto determina que el interés superior de los menores previsto a guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia y el artículo 282 del Código Civil Federal no coincide con esta obligación. Encargar el cuidado de las y de los niños a la madre en el tiempo que dure el juicio es una medida que asume que las madres son las responsables naturales del cuidado de las y de los niños. Hoy en día, con la altísima participación de las mujeres en la vida laboral, esto ya no es necesariamente el caso para todas las familias. Este dictamen atiende una realidad que nos rebasa. Por un lado, el número de divorcios prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años y por el otro, más del 90% de los divorcios se resuelven por vía judicial. Repensar las reglas generales desde una perspectiva que ha dado prioridad a la niñez es imprescindible para avanzar hacia una sociedad que ponga a las personas al centro y sus causas al frente. Por muchos años hemos invisibilizado las necesidades de las infancias y de las mujeres. Es momento de repensar las leyes para que se respeten otras estructuras familiares y darles la flexibilidad para poner los derechos humanos como guía de decisión. El dictamen, cuyo apoyo pido hoy en esta tribuna, fue sometido durante la legislatura pasada. Es una buena noticia que la Comisión de Justicia haya dado trámite y dictaminado esta iniciativa en sentido positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!